Buenas tardes, nos encontramos en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, sede canónica de la hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Paz y la Esperanza y San Juan Evangelista. Y estamos con Roberto Gallego, hermano mayor de la cofradía del despojado, que estamos aquí para que nos cuente cómo prepara una cofradía de Alcalá de Henares, su Semana Santa, pero yo no quiero dejar la oportunidad de preguntarte, Roberto, cómo nace el despojado, la hermandad más joven de Alcalá de Henares. Pues sí, bueno, bienvenidos a nuestra casa, a nuestra iglesia, a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, que es la sede canónica de nuestra hermandad. Surge hace cinco años con la idea de varios amigos, entre ellos yo, que viajamos a Sevilla, que nos gustaba el mundo cofrad, el mundo cofradiero, y, bueno, viendo una serie de imágenes en la ciudad espalense, pues nos llamó la atención la hermandad de Jesús despojado de Sevilla. Y, pues, los sueños, cuando los sueñas de verdad, al final se convierten en realidad. Y queríamos hacer algo diferente, algo que oliese a Andalucía, a esa Sevilla, pero también en nuestra ciudad. Algo diferente, es decir, una hermandad de barrio, una hermandad joven, con unos principios basados en la caridad, con la formación, por supuesto, a los cultos, a los titulares, y también basándonos en la calidad artística, pues, de las imágenes, incluso de toda la hermandad, la cofradía, en seres, etc. Y así surge un poco, pues, un sueño, una locura, y la locura, bueno, pues, aquí tenemos la realidad. Además, Roberto, si no me equivoco, esta ya es vuestra segunda Semana Santa, que se prepara con mucho enmero, ¿no? Se prepara desde que se termina la anterior, ahí hay una serie de reuniones y luego hay varias cosas que nos va a ir explicando ahora. Sí, desde luego, bueno, el domingo de Ramos pasado, ya el lunes santo, ya estábamos pensando en este domingo de Ramos. Bueno, pues, una hermandad como la nuestra, que requiere una preparación extra por haber nacido mucho después que el resto, pues, requiere incluso una preparación mucho mayor, con mucho más tesón, mucho más esfuerzo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ponernos manos a la obra con nuestras comisiones de trabajo, con nuestra gente, que hacemos, involucramos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros miembros de la cofradía en absolutamente todo. Desde una misa hasta los costaderos en una rifa, la bolsa de caridad recogiendo leche en Carrefour. Y, bueno, pues, una de las muestras que no se ven, y es lo que también un poco queremos mostrar, es el trabajo que no se ve, ¿no? La cara B de las hermandades que trabajan muy, muy duro. Prueba de ello, pues, son nuestras costureras, nuestras camaristas, y gracias a ellas y a ese trabajo que no está valorado por muchos de nosotros, pues, aquí tenemos el resultado, ¿no? Tenemos unas imágenes muy bien vestidas, con un cuidado muy especial, y eso es gracias a nuestras chicas. Las camaristas no solo visten a las imágenes, sino también a los hermanos, ¿no? Exacto, exacto. Son las encargadas de hacer las túnicas de Nazareno. El Domingo de Ramos, todo lo que se estrena, ya sea también los faldones, como las túnicas de Nazareno, las hacen ellas con toda la ilusión del mundo y hacen que también un poco haya una parte suya del Domingo de Ramos, que es hecho por ellas. Entonces, precisamente, esa es la parte que vamos a ver ahora, en este vídeo que hemos preparado para que veáis el trabajo de las camaristas de la Hermandad del Despojado en esta Semana Santa. La Hermandad de Jesús Despojado prepara su Semana Santa con aguja, hilo, tijeras y máquina de coser. Estamos haciendo las túnicas, estamos haciendo los faldones para el paso del Vía Crucis, los capirotes. Túnicas, faldones y capirotes, como nos lo contaba la camarista, como se conoce a estas costureras, María Luisa Sanz, que forma parte de este indispensable equipo que hace que la Hermandad del Despojado luzca sus mejores galas en los Vía Crucis y la Semana Santa. María Rivera también habla con pasión de su trabajo en la Hermandad, una responsabilidad entre metros de telas y que hacen que hermanos y tallas de nuestra Semana Santa sean de los más bellos de la región. Nosotras, las camaristas, nos encargamos de los cambios al Cristo, ayudamos al vestidor para los cambios de la Virgen y en este momento estamos preparando las únicas de Nazareno de nuestros hermanos que van a procesionar para que no nos estén. La camarista Nuria Martín nos demuestra que este es un oficio que, aunque antiguo, cuenta con mucha gente joven con ganas de hacer muy bien las cosas. Compañeras suyas como Arantxa Rodríguez y María Ángeles Sánchez realizan con precisión y mimo las túnicas de los nazarenos y los faldones de las andas que se estrenaron en Pasado Vía Crucis cortar, ilvanar, coser, probar y coger el bajo con un objetivo que el hermano de la cofradía de Jesús despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Paz y Esperanza y San Juan Evangelista que procesione por primera vez este año se marche a su casa con una túnica a medida una ilusión que se repite año tras año. Magnífico vídeo el que hemos visto que aunque la voz os suene seguro que os suena viendo este vídeo lo ha montado Robert te lo agradezco mucho lo hemos hecho un poco a media en este vídeo de las camaristas y la verdad que un trabajo con mucho tesón con mucho mimo que además permite que mostréis vuestras mejores galas en la Semana Santa. Desde luego, como he dicho anteriormente todo lo que se hace en la hermandad es gracias a los hermanos entonces, gracias a ese grupo de camaristas, de costureras y de voluntarios en líneas generales la hermandad es Jesús despojado con todas sus letras. Pero yo creo que los devotos y no devotos o sea, la gente a la que le guste la Semana Santa dentro de la fe y fuera de la fe también tienen muchas preguntas y sobre todo van muchos o las miradas siempre en la Semana Santa van dirigidas a los costaleros. ¿Cómo son los costaleros del despojado? Bueno, son unos locos son unos locos porque a nadie se le ocurre bajar de esos partales hasta el centro en seis horas y media como hicimos el año pasado. Este año se ha torcido... Por cierto, sí, cambiáis el recorrido ¿no? Por temas de seguridad y demás cambiáis el recorrido este año. Por temas de seguridad se carga... bueno, nos cambia el recorrido nosotros... nuestra intención es... era salir de aquí hasta... igual que el año pasado nos ha dado el caso seguiremos luchando en años sucesivos y seguro que lo conseguís además. Esperemos, esperemos. Porque una imagen preciosa el despojado cruzando por el puente subterráneo debajo de las vías ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí en su barrio pues también se hizo notar con la gente ¿no? Pero es eso. Los costaleros, bueno, los llaman los legionarios de Espartales porque realmente hace una proeza cada domingo de Ramos y este año aunque son menos recorrido pero también es duro o sea... es una de las cosas que... Sí, porque mantenéis el tiempo de la procesión más o menos ¿no? Más o menos son seis horas y media también. Sí, yo creo que hemos optado por hacer un recorrido bonito bohemio romántico por la ciudad que queremos la ciudad es un patrimonio de la humanidad es una ciudad preciosa y yo creo que no dejamos ningún rincón libre o sea hacemos un recorrido que va a gustar mucho con calles anchas con momentos estrechos momentos de recogimiento y es lo bonito del recorrido de este año si es cierto que preferimos el del año pasado con nuestro barrio tocando barrios tocando más gente por así decirlo pero bueno este año hay que aprovechar las cosas como vienen y tenemos que aprovechar del recorrido y de nuestros costaleros que hagan una proeza de nuevo junto con el resto de hermanos desde la Cruz de Guía hasta los propios músicos mujeres de mantilla acólitos aguadores etcétera etcétera que también se lo merecen ¿y cómo trabaja los costaleros? van unos debajo del paso otros esperan hay un relevo ¿cómo más o menos se organizan? afortunadamente este año tenemos relevo tenemos relevos poquitos relevos pero sí que tenemos una cuadrilla de unos 45 46 costaleros a día de hoy es un paso grande tiene una preparación que hemos hecho este año seis ensayos la próxima semana ya se traslada el paso lo que se llama la mudá desde la fábrica Gal hasta la catedral y después pues el montaje lo que es el retranqueo que quede todo todo fenomenal que no haya ningún tornillo suelto y ya pues que todo esté preparado para que Jesús despojado pues bendiga a todo el pueblo cumplidense ¿pero qué piensan los costaleros? ¿cuál es la fe de los costaleros? ¿qué les mueve a meterse debajo del paso? eso lo explicamos en este vídeo entre levantás igualás y pasos de los ensayos los costaleros ya están preparados para este domingo de ramos donde Jesús despojado repartirá bendiciones al pueblo cumplutense Álvaro y Cristian muestran la preparación del costal compuesta de tela y saco de café donde portarán el peso de la fe sobre su cuello es que entré a esta hermandad porque la verdad es que cuando ve al Cristo pues me transmitió algo que otros no lo hacen uno lo vive de una manera está claro que unas personas se meten debajo de los pasos por unas circunstancias pero lo importante es saber por qué estás aquí porque el paso te representa porque tienes unos compromisos personales que crees que puedes afrontar debajo del paso las personas lo entienden es como es una forma de rezar y de llegar a sentirse puesto domingo de ramos en los especiales que voy a ser papá y su novia que era mi hijo Javier tendrá muy presente a su futuro hijo que aumentará la nómina de hermanos de la joven cofradía lo que le pida ya se lo he pedido muchas veces y me lo ha concedido espero que esta última vez lo que le pida me lo conceda es la mayor ilusión de mi vida para toda mi familia este era Baltasar el costalero más veterano que se despide este año pues mucha ilusión por este proyecto que hay y el ambiente que hay en hermandad en sí Juan a pesar de su veteranía volverá a ser los pies del despojado yo me siento un privilegiado por poder estar aquí y pues siento orgullo y estoy muy agradecido y espero que sean muchos años más debajo del hijo este año yo lo hago por mi madre igual que le hice el año pasado porque estaba pasando un momento muy difícil y él nos está ayudando mucho para superarlo Joel es el costalero más joven de la cuadrilla yo llevo tres años en la hermandad voy a ser costalero por primera vez después de una lección me dan la oportunidad de poder ser ser los pies del señor y lo que tengo yo llevo desde la hermandad desde el principio y bueno por otros temas nunca he podido cargar y la verdad es muy ilusionado porque va a ser el primer año que pueda ser lo que dice el señor Álvaro y Alberto no han podido hasta este año ser costaleros de Jesús despojado bueno impresionante Roberto la fe de los costaleros que nos hablaban incluso algunos de que meterse debajo del paso era como una forma de rezar pero luego es una forma que ellos no ven pero sienten en su corazón entonces es una manera muy diferente que son los privilegiados son los pies del señor que él les elige a ellos y son vamos son sus pies entonces él es guía porque él es el que pone absolutamente todo pero ellos son los que el motor entonces ahí están además vemos costaleros súper jóvenes costaleros más veteranos de todas las edades yo no sé si hay alguna agrupación deportiva o cultural en Alcalá que aúne a tantas edades la fe es que no tiene no tiene límites no tiene un límite de edad no tiene un límite de ideología no tiene un límite de sexo no tiene ninguna orientación sino buscar lo que nos llena a cada uno yo por ejemplo soy nazareno he sido costalero y elijo ser nazareno pues el costalero la labor que hace es realmente bella pero también pues cada uno cada uno de los puestos de la hermandad es que es importante no seríamos una hermandad en la calle sin el nazareno que va en la cruz de guía como la mujer que va rezando en mantilla como los acólitos o el aguador que va dando agua a cada hermano en el paso de vamos en el cortejo penitencial incluso la banda o sea es que todo todo forma una una comunión constante y el domingo de Ramos es gracias al trabajo durante 365 días de todos los hermanos no solamente los que salen en la estación de penitencia nosotros a día de hoy tenemos la gran suerte de que un gran número de hermanos salen con nosotros estamos hablando que estamos rozando una participación del 60% el resto no sale porque son niños muy pequeños pues son personas muy mayores entonces realmente la hermandad sale podemos decir casi completa dentro de nuestras posibilidades la verdad es que es un orgullo y bueno tenemos entonces nos has nombrado a todos y los quiero nombrar a los primeros porque los has dicho dos veces los aguadores las damas de mantilla tenemos a los costaleros tenemos por supuesto a las costureras a las camaristas que las hemos visto en el vídeo tenemos a los nazarenos que es a lo mejor tu caso tenemos un montón de gente que es capaz de regalarnos un domingo de ramos como el que vamos a ver en los próximos días sí desde luego es que en toda la semana santa no solamente en nuestro caso toda la semana santa requiere una preparación una preparación material como la que hemos podido ver en los vídeos pero también espiritual también tenemos nuestros cultos nuestros besapiés vía crucis rosario etcétera hacemos una vida dentro de la iglesia muy activa muy viva y eso también nos fortalece es lo que nos llena es el alimento diario la oración la eucaristía y también un poco estar en comunidad con la gente que entiende un poco tu idioma y que habla igual que tú una preparación y un entrenamiento que va a servir para que todos los alcalainos disfruten del paso del despojado y de María Santísima de la paz y la esperanza el próximo domingo de ramos nosotros Roberto nos queremos despedir muchísimas gracias por acogernos en tu casa esperemos que esto traiga mucha más gente al domingo de ramos y un domingo de ramos del cual vais a ver unas imágenes ahora mismo que servirán de aperitivo para lo que veremos en nada en pocos días en la semana santa alcalaina nos despedimos aquí pero de verdad os recomendamos estas imágenes del domingo de ramos que va a ser muy parecido con cambio de recorrido como hemos dicho a lo que vais a ver este próximo domingo domingo de ramos que da la salida oficial a la semana santa alcalaina de 2018 vamos a llevar la palabra del señor a todos los lugares del barrio estamos todos por igual valiente pulso aliviado alcalaina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.